Chicos, el día de hoy les traigo esta esponja mágica, supuestamente se ha hecho bastante viral, que limpia muy bien. De hecho aquí dice, asombrosa esponja mágica eficaz contra cualquier tipo de manchas, en plástico, paredes, vidrio y demás. ¿Será cierto? Pues obviamente hay que comprobarlo. Bueno chicos, yo fui a comprarlo y me lo encontré en el Walmart, precisamente en la parte de Pritchell. Ahí fue donde la encontré. Vamos a abrirla. Esta me costó $22 pesos mexicanos y vienen tres de estas esponjitas mágicas. La sensación es de que es así plástico, no me gusta mucho la sensación. De hecho incluso me da un poco de ansiedad, pero bueno. Se supone que nada más se tiene que mojar y con eso ya puedes borrar cualquier cosa. Por eso es mágica. Vamos a verlo. Ok chicos, nada más le vamos a echar agüita. De una vez le voy a echar para apretarle así. Y le vamos a apretar, que se le llene muy bien. Y eso es todo. Ya está lista para usarse. Ok chicos, lo que voy a hacer es utilizarla en mi pared, que la tengo sucia. Supuestamente para la pared funciona. Miren, como podemos observar, aquí está una mancha. Está muy sucio. Se supone que lo vamos a pasar y con eso tiene. Guau chicos, se quitó súper fácil. No manches, no me lo creo. Sí funciona para eso. Guau. Vamos a intentarlo aquí, miren, tengo tres rayones. Aprovecho este momento para saludar a mis fans destacados Jonathan Yael y también a MF González González. Gracias por mirar mis videos. Y si tú como ellos quieres aparecer en mi próximo video, recuerda seguir esta página para ser fan destacado. Bueno, estoy batallando un poco chicos, pero sí se está quitando, porque eso es más profundo. Y miren cómo se está como deshaciendo la esponja. Aquí tenemos la esponja, le vamos a echar otra vez agua para quitarle eso que se llenó de la pared. Se supone que también para quitar la suciedad de tus tenis funciona muy bien. Así es como se ve actualmente. Chicos, quedó increíble. ¿Cuáles remedios caseros ni que nada? Con esta esponja, miren cómo quedó. Miren cómo se ve y miren cómo estaba. Guau. Sorprendente. Bueno chicos, aquí está cómo quedó la esponja después de los tenis. Igual la voy a mojar para quitarle esa suciedad. Así nos está quedando, miren cómo se está aplanando. Ahora la voy a utilizar en vidrio. Se supone que también el vidrio lo limpia. Yo voy a utilizar este marcador que es permanente. Voy a poner mi inicial bien marcadito. Voy a esperar a que se seque y luego lo vamos a limpiar. Ok chicos, miren, aquí está mi letra. Miren, le paso el dedo y no se borra nada. Vamos a ver si con esta se borra. Ahí va. No, no vayas. Quedé impactada chicos, se borró todo. Oh my God, qué buena esponja mágica chicos. Bueno chicos, miren, así está. La vamos igual a enjuagar. Tienes que estarla como enjuagando, quitándole eso. Y ahora sí les voy a mostrar cómo estaba. Miren, así estaba la esponja mágica anteriormente. Y miren cómo sí redujo su tamaño. Sí va borrando, pero se va acabando. La verdad, de todos modos vale la pena. 23 pesos mexicanos. Les voy a poner en dólares para los que son de otro lado. Y ahí está. Déjenme en comentarios dónde más les gustaría que utilicemos la esponja mágica. Está súper genial. La verdad, yo le doy 5 estrellas. Muy buen producto. La verdad, me encantó.